Buenos días chicos, les cuento que me desperté un poquito tarde porque el desayuno era de 7 a 10 y son las 9 y media por ahí y todos ellos están desayunando y yo recién estoy saliendo de acá me cambié en dos a su madre a la luz buena Austin buena Maca, eso es tuyo no, eso es tuyo en la piscinita con mi piña colada virgen salud tia, salud Maca salud Jan salud yo me he tomado disfrutado Buena Maca Con una no era suficiente Trae cuatro piñacoladas Ya estamos yendo No se come No hay ni idea del cuñito Vamos a meterle un treno Nunca perdiendo el tiempo Solcito Linterna Samurai puede ser Bueno Como el resort está Vamos a jugar al paladar Muy raro Muy raro ¿Qué estás trabajando ahí? En serio sin trabajo No, eso es trabajo En serio, lo juro Se cago en el treno No hay break Bueno Vamos a hacer Canopy Gente ¿A dónde nos vamos? A hacer Canopy Oh my god Miren lo que es eso Eso ¿Qué vamos a hacer? Saltar en calor ¿Cómo? Superman Y yo soy Superman Y yo soy Superman Así que no se ven a creer No Yo lo he hecho sentada y normal Pero prueba Puedes macatón Vamos a tirar así Te lo juro Yo te digo para que vayas Para ir super lento Solo para que vayas Tranquila Ya estás en posición Vamos bien Makita Estamos a tres subidos ¡Se cae! ¡Se cae! Ya nos estamos aristando Para tirarnos todos Para hacer Canopy Ya hicimos el primero De 700 metros Y ahora así de frente Estamos cambiando de arnés Para ser el de 400 Que es más rápido ¿No? ¿Ya están listos para ser el otro? Estamos listos ¡Están listos! ¡Uy este chiquito! Es Berardo ¿Qué estás comiendo? Este ¡Mamá! ¡Ma! Soy una chancha Estamos justo donde vamos a hacer Canopy ¿Cómo les pone? Miren esta bajada, alucinante Bien, bien larga Como ya saben Comiendo los ricos roms Ya no hay nada Solo rostros Y los otros también son Sí, solamente hay cuatro sabores No me importaría Toda la semana Hasta los fines de semana